La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un amigo que no falle, un amigo que me apoye, un amigo muy sincero, un amigo de verdad Que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, un amigo de verdad, su nombre es Jesús Amigo de verdad, es verdadero y fiel, amigo de verdad Su nombre es Jesús, amigo de verdad Es verdadero y fiel, amigo de verdad En el ayer, amistad sincera y fiel, ahora soy su seguidor, un enviado de su amor A un mundo en confusión Donde hay guerra sin sentido, donde mueren inocentes Donde todos se preguntan, donde el mundo va a parar Quiero yo gritar sin miedo, que mi amigo es la respuesta Abre ya tu corazón, su nombre es Jesús Amigo de verdad, es verdadero y fiel, amigo de verdad Su nombre es Jesús Amigo de verdad, es verdadero y fiel, amigo de verdad Amigo de verdad, es verdadero y fiel, amigo de verdad Amigo de verdad, es verdadero y fiel, amigo de verdad Amigo de verdad, es verdadero y fiel Amigo de verdadero y fiel Adrenalino Amigo de verdadero y fiel Apocalipsis Amigo de verdadero y fiel Amigo de verdadero y fiel Amigo de verdadero y fiel ¡Para Kadu! ¡Pantecule! Lue